Te invitamos a conocer una ciudad moderna, con historia, con hermosos sitios culturales, en donde encontrarás rica comida, mucha diversión y gente amable. Queremos que pases un fin de semana diferente. Queremos que aquí te sientas como en tu casa. Porque sabemos que tú vienes, San Luis Potosí tiene lo que te gusta.